Hace 11 años que soy bombera voluntaria. La verdad que me siento orgullosa de representar esta institución. No fue fácil decidir, no fue fácil porque, bueno, yo soy sola con mis hijos, tengo dos hijos y no era fácil hacer la carrera de bombero, a la vez trabajar, estar a cargo de mi familia y, bueno, pero me gustaba y aquí estoy. En sí, en principio cuando era joven me gustó ser mujer policía. No pude llegar a estudiar y es como si esto no tiene mucha relación, digamos, pero es en el marco de estar colaborando y ayudando. Me llamaba la atención siempre, pero en sí nunca me animé. Ella ya estaba en el cuartel y siempre en alguna cosa u otra se hablaba o yo le preguntaba. Hacía poquito tiempo que yo me había separado y así que ella me incentivó cuando se volvieron a abrir las inscripciones y fue, digamos, donde di el paso. Mara tenía una florería antes y, bueno, yo iba todos los domingos y salió la charla de que ella se iba a empezar. Fue buena idea, arrancamos juntas y hace seis años que estamos. No sabía con lo que me esperaba, pero, bueno, ahora sí sé y me gusta mucho. Siempre me gustó. Soy muy, por decirlo, me gusta ayudar, me gusta colaborar y cada vez me gusta más. Acá somos todos voluntarios y la mayoría de los chicos cumplen horarios de trabajo. Soy empleada pública, tengo tres hijos, dos adolescentes y uno bebé de dos años y medio. Trabajo extra de mi horario de trabajo que debo cumplir, así que a veces cuesta, pero me gusta. Lo hago porque me gusta. Además, porque tengo la colaboración de mis hijos, de mis viejos y de una familia amiga, digamos, que me ayuda a cuidar la nena y eso, porque de lo contrario no hubiese podido haber seguido. Trabajo en un comedor comunitario y, bueno, yo ahora estoy arrancando con mi peruquería. Tengo una hija de casi 11 años, pobre la que tiene que aguantar porque vivimos solas, así que a las 4, 5, 6, a plena siesta la tengo que sacar para dejarla no de la abuela, para yo venir a la salida. De martes a martes cubrimos una guardia. Entonces se reparten todos los bomberos y tenemos dos guardias, somos 15 bomberos en total, tres mujeres. Entonces tratamos de cubrir el chico que no puede salir por una cuestión de que está trabajando y tiene que cumplir y no todos los patrones los dejan salir. Entonces tratamos de cubrir las que podemos, que somos las mujeres las que más salimos en el caso de horarios de trabajo. Yo cuando me llaman por un accidente, que yo siento la radio que es un accidente, salto de la cama. No me interesa. Muchas veces me pasó de que estaba a punto de salir a una fiesta o ir a almorzar o cenar o... Y bueno, lo lamento, la persona que está conmigo tiene que aceptar porque lo dejo en el auto esperando y yo me vengo con tacos al cuartel, pintada, con perfume y así salgo. Y no sé a la hora que vuelvo. Hace poco el tema del incendio del Corralón Rambaldo, que fue muy grande. Hubo explosión, estuve cerca, es como si, esa, trabajamos toda la noche, salí de atrás de, estuve hasta las seis de la mañana, fui, me bañé, me fui a trabajar. Y fue la primera vez que al llegar a mi casa, mientras me bañaba, lloraba. Porque ahí recién tomé conciencia del peligro que yo corría y no pensaba en mis hijos o en mi familia, de lo que ellos podían haber sufrido también, digamos, si a mí me pasaba algo. El accidente del colectivo, el pulqui que impactó en la entrada de Malabrigo con un camión. Que impactaron de frente una madrugada, llovía y bueno, eso sí, hicimos el rescate, me tocó hacer el rescate en el colectivo. Y eso fue lo que más me impactó, que siempre lo recuerdo. Fue un accidente en el puente de Malabrigo. Hubo muerto, bien completo el bautismo. Y después tener que rescatar también a uno de nuestros compañeros. Gracias. Es el compañerismo de los chicos acá, porque nosotros acá somos uno más. Alguien lo tiene que hacer.